Y básicamente en el teatro hay como distintas corrientes, no sé si se puede llamar corrientes, ¿verdad? A veces la división o la atención parece ser teatro arte o teatro comercial y vos, que has ganado muchos premios, eres un tipo muy respetado, has sabido estar siempre con un toque de originalidad y de rigor coqueteando con las dos vertientes, ¿no? Sí, yo agradezco eso porque en cierta forma fue una característica de mi vida porque yo tuve, yo puedo decir que tuve dos maestros claves, tuve muchos maestros en teatro, ¿no? Pero hubo dos maestros que fueron clave en mi vida. Alberto Restucia, que es de alguna manera el padre de las vanguardias uruguayas artísticas. Alberto estuvo en el medio de todo, del teatro del absurdo, de las performances de Adriana Lagomarsino, de Graciela Figueroa, o sea, él fue como una especie de nucleador de toda esa locura y lo sigue siendo, hoy sigue siendo un transgresor para el año 2012. Y por otro lado tuve otro maestro que es Roberto Barri, un contador de chistes, incluso muchas veces chistes verdes, maravilloso, absolutamente genial, que en una fiesta de entrega de premios del teatro serio, entre comillas, Alberto Candó, como se hizo demasiado temprano y terminaba la fiesta, lo empujó para que hiciera chistes para alargar la fiesta, y él cuando vio que las señoras de Tapado de Astracán se levantaban y se iban porque entraba el pornógrafo Roberto Barri, dijo nunca había tantos enemigos juntos y a partir de ese momento empezó en risas cada vez más chiquitas, cada vez más chiquitas y después todo el teatro solís cayéndose a carcajadas con sus chistes verdes. Digamos, los chistes verdes, entre comillas, que hacía Roberto Barri en Los Tablados, tú mirás la transmisión del carnaval en el teatro de verano y era, no sé, un poema de... Era muy sano, claro, para la época. Y Roberto, yo trabajé en televisión con Roberto como actor. Un tipo muy carismático, además de muy gracioso, extraordinariamente carismático. Increíble, increíble. Entonces yo esas dos vertientes las tengo porque aprendí algo y es que el teatro que algunos llaman comercial, en realidad requiere un oficio y un conocimiento, y más allá del teatro comercial, la comedia, una de las obras más difíciles que yo dirigí en mi vida se llama La Casamentera, de Thornton Wilder, que es una comedia de enredos, pero es tan difícil de hacer que te puedo asegurar que es mucho más difícil que una obra de Shakespeare, sin exagerar, que una tragedia que Macbeth. Digamos, para que se sostenga. Claro, porque hay que lograr que el público esté permanentemente atrapado al humor de las situaciones. Entonces yo respeto mucho cuando veo eso y uno de los espejos en que me he mirado como maestro en la dirección de actuación es Denevy, que Denevy es un tipo que ha hecho tanto teatro, entre comillas, serio, como comedias. Y yo lo más que aprendí de dirección de actor lo aprendí viendo cómo él hacía Neil Simon, por ejemplo. Comedias divertidas, hasta cierto punto frívolas, pero actuadas con una inteligencia y una perfección que hace que el espectador esté allí prendido. Hay que respetar todos los géneros. ¿Sabés que yo estoy un poco alejado de ese tipo de polémicas? ¿Por qué se pelean hoy los teatristas uruguayos, los teatreros? ¿Hay algún tema de pelea? Siempre hay temas, ¿no? Porque si no nos llevemos uruguayos. ¿Teatro independiente versus comedia nacional? No sé, algo... Peñarón nacional, no sé, algo que... No, siempre hay polémica. Yo creo que una polémica que dividió el medio teatral y que yo supe estar de los dos lados es el socio espectacular, porque el socio espectacular significó un sistema promocional de acceso, de facilitar el acceso del público a los teatros que en cierta forma le quitó valor económico al teatro. Si una persona pagando una pequeña cuota podía ver 20 espectáculos en el mes de primer nivel, entonces ¿para qué iba a pagar 10 dólares para ver uno solo? Pero bueno, ese tipo de polémicas siempre transcurren. Hoy yo creo que el teatro uruguayo exhibe una diversidad muy interesante. Hay mucho para ver y algo que generalmente se critica es la cantidad de oferta. Yo lo veo como algo positivo, porque la cantidad de oferta, aunque no haya demanda, demuestra que hay tipos que no les importa que haya 5 o 10 espectadores en la platea, pero están haciendo teatro en lugar de estar en casa mirando a Tinelli. Entonces eso para mí ya marca que hay un movimiento cultural pujante, fermental, interesante. ¿Tinelli dijiste? Tinelli. ¿Qué es eso? Vos lo defendés. Yo no lo defiendo, ¿cómo lo defiendo? La gente lo defiende. Claro, claro. Pero a mí yo no lo miro por cuestiones de oreja. Yo a esa hora duermo. Claro. Al otro día voy a la radio y siento comentarios y me dicen, pero como lo estabas mirando, yo no, estaba durmiendo, durmiendo a las 5 de la mañana. Pero vos mirás ese tipo de programas. No, yo miro todo. Yo soy un consumidor de la televisión. Soy de los zapping, que es tuc, 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 que están mirando cuatro cosas al mismo tiempo. Y evidentemente creo que el compromiso de la televisión abierta tiene que ser el de no hundir más culturalmente a los niveles más vulnerables de lo que lo hunde el pésimo sistema educativo que tenemos en el país. La televisión, de alguna manera, tiene que hacer una especie de contrapeso ante la ausencia de un sistema educativo igualitario y democrático, que es total y absoluta, dominado por corporativismos lamentables, como es el sistema educativo más público que tenemos. Y entonces, bueno, la televisión es otro elemento de difusión de valores y de cultura y debería estar ahí con un ojo un poco más preocupado. A veces se... ¿Estás hablando en serio? Sí, totalmente. A veces se prioriza tanto el rating que, bueno, que se pierde la responsabilidad del comunicador social que tiene también el que hace... Pero vamos a dejarlo para el próximo bloque. Lo dejamos para ver. Lo planteo ahora. ¿No es muy fuerte comparar al sistema educativo formal cuya única finalidad es educar con un esparcimiento que tiene el impacto de la enorme difusión como es la televisión? Después de la pausa, ahora no. Seguimos comenzando con Álvaro Uchay.